Vienen representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, Mario Buteler, en este caso particular, y viene a comentar cuáles son las convocatorias FONTEC 2018. Ya tuvimos una convocatoria en el 2017, de los cuales se presentaron nueve proyectos desde la universidad, o a partir de la universidad, de los cuales se aprobaron cinco. Es el monto que se dispone ahí, son 450.000 pesos, no reembolsable, para generar alguna idea de un emprendimiento posible y donde el Estado provincial, en este caso, dispone de esos fondos para que se conforme algún prototipo o algún servicio inicialmente. Después, la posterior consecución de esos trabajos puede llegar a que eso sea un desarrollo de un producto que pueda ser comercializado. Pero inicialmente, solamente sostener una idea de generación de un producto o de un servicio. Y además de esta presentación, luego la Secretaría va a brindar espacios de asesoramiento, de orientación a los interesados en participar. Sí, a partir de la Oficina de Vinculación Tecnológica, la idea es aportar y apoyar a quienes tengan intenciones de presentarse a esta convocatoria a través de un proyecto, y desde la Secretaría nosotros y a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica haríamos aportes para que ese proyecto llegue a buen puerto. Como hicimos el año pasado, ya te digo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia nos ha reconocido la labor que ha tenido la universidad a partir de que de los nueve proyectos, cinco han podido ser aprobados. ¡Gracias!